El arzobispo de Lima, Cardenal Juan Luis Cipriani, calificó de democrático el debate del proyecto de ley de unión civil entre personas del mismo sexo, el que fue rechazado en la víspera por la Comisión de Justicia del Congreso de la República. Tras el rechazo del proyecto de ley de unión entre personas del mismo sexo en el Congreso de la República, el Cardenal Juan Luis Cipriani saludó la decisión de la Comisión de Justicia por haber llevado un debate alturado y democrático. Saludo la valentía y claridad con la que se han discutido las cosas y me parece que la crítica que se está haciendo no es una crítica justa. Si son tan tolerantes, pues están a favor unos y en contra otros. Han perdido una causa que defiende la dignidad de las personas. De esta forma manifestó que según encuestas, más del 60% de los peruanos no está de acuerdo con la unión gay, rechazo que se expresó durante el plantón en los exteriores del Congreso durante el debate de este proyecto. Sintamos el sentir del pueblo católico, que es mayoritario, y del pueblo que tiene una religiosidad muy grande. Si consultamos a ese pueblo, te dice que más del 60% no está de acuerdo con esas uniones civiles. Respetemos el sentido religioso del pueblo peruano, que es una maravilla. En ese sentido, el Cardenal Juan Luis Cipriani insistió que el sacramento del matrimonio es uno solo entre un hombre y una mujer, que se comprometen para llevar una vida en común.